¿Tienes idea del trabajo que me costó copiar tus disfraces? ¡Soy el mejor! ¡Soy famoso! ¡Soy muy rica! ¿Qué es eso? ¡Soy el mejor! ¡Soy los necesitamos! ¡Desde ahora, el silenciador impondrá la ley del silencio! Eres la chica más extraordinaria, Marinette. Tan clara como una nota musical y sincera como melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde que nos conocimos. No dejaré que te pase nada. No entiendo. ¿Eso te sonó a una declaración de amor? Eso creo. Lo cual es raro porque viene de un villano. Quizá Luca siente lo mismo. ¿Qué es lo que es? ¡Concéntrate, Marinette! ¡Ahora, den la bienvenida a la próxima sensación de París! ¡Kirisección! ¿Luca? ¿Fue en serio lo que dijiste cuando fuiste akumatizado? Lo siento, Marinette, pero no lo recuerdo. ¿Qué dije? ¡Oh, oh, nada! No, no fue nada. Estabas poseído por el akuma de Akumat. No sé qué es lo que pude haberte dicho. Solo espero que no haya sido malo. Porque eres la chica más extraordinaria, Marinette. Clara como una nota musical y sincera como melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde que nos conocimos. Eso fue una declaración de amor, ¿no, Tiji? Una de las más hermosas que he escuchado. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios.